He nacido allá en el norte, la salterita me llamaba Hoy en las tierras me vuelven, hoy me gusta una guitarra Hoy en las tierras me vuelven, hoy me gusta una guitarra Bajando en la calle, la piñada nos hace bailar Bajando allí entre las piñas, como a locas que no danza Bajando allí entre las piñas, como a locas que no danza Me trajeron de los cerros y me llamaron las ambas Hoy en las tierras me trajeron de los cerros y me llamaron las ambas Hoy en las tierras me enamoran de los poemas, hoy me canto una guitarra Bajando allí entre las piñas, como a locas que no danza Recorriendo todo el valle, porque soy el padre de salud Recorriendo todo el valle, porque soy el padre de salud El amor de la luna, el vino y la guitarra Bajando allí entre las piñas, como a locas que no danza Me trajeron de los cerros y me llamaron las ambas Y el amor de los poemas, hoy me canto una guitarra El amor de los poemas, hoy me canto una guitarra ¡Gracias!